Música Triste fue el momento Quien volvió a la tarde Nubo Guaguaco Guardó silencio el fogón de la esquina Cuatro velas alumbraron al cajón Y los rostros expresaron un sentimiento Dolorosa la intención Te nos fuiste vieja chana Y el misterio aquel ha regresado Igual que aquellas palomas que volaron y se fueron Y que sin saber por qué lloraron Y que sin saber por qué lloraron Triste fue el momento Quien volvió a la tarde Nubo Guaguaco Nubo Guaguaco Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Hasta qué altura llegaron Y si al ver llover sonrieron Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Que me digan dónde ven Que me digan dónde ven Que me digan dónde y lo que vieron Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Que lugares Que lugares Que lugares Que me visitaron Que me visitaron Y si algo pa' mí traeron Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron A que no cuenten en confianza Que no digan que aprendieron Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Si desde la cima del mundo Cuántas cosas buenas quiero Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Que hasta qué altura llegaron Y si al ver llover sonrieron Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Que me digan dónde che che Que me digan dónde campanero Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Que lugares visitaron Y hasta qué altura subieron Aquellas sabes que volaron Que me cuenten dónde fueron Que me digan de una vez, que es lo que pa' mi trajeron Aquellas aves que volaron, que me cuenten donde fueron Mi canción va pa' Tichana, guaguaco bien callejero Aquellas aves que volaron, que me cuenten donde fueron Si por mi le preguntaron y lo que ellas respondieron Aquellas aves que volaron, que me cuenten donde fueron Si de mi se recordaron y de mi algo sintieron Para que baile, Gabriel García Márquez Góza los ejemas Aquellas aves que volaron, que me cuenten donde fueron Aquellas aves que volaron en bandada, que me digan donde fueron Aquellas aves que volaron, que me cuenten donde fueron Que lugares visitaron, hice algo pa' mi trajeron Aquellas aves que volaron, que me cuenten donde fueron Que me digan si desde la cima del mundo se ven las cosas buenas, caballero Aquellas aves que volaron, que me cuenten donde fueron Si llevaron mi mensaje y digan que respondieron Aquellas aves que volaron